Hola que tal amigas les saluda su amigo Miguel Rincón y en esta ocasión bueno que creen para mí es un gusto el estar nuevamente aquí con ustedes presentándoles nuevas opciones nuevas propuestas y qué mejor que empezar a pintar y a decorar varias superficies en esta ocasión nos vamos a divertir mucho porque vamos a trabajar con lo nuevo lo nuevo que nos está presentando dynasty dentro de su gran gama de pinceles que tiene ahora tenemos los pinceles duet la verdad son geniales y ustedes van a aprender a trabajar con ellos de dos maneras diferentes también tenemos lo que es la línea palmer palmer dentada palmer plana que esto nos va a servir para poder trabajar sin que tengamos que estar sufriendo con los mangos también vamos a trabajar con las pinturas roseta es una empresa que nos ofrece una amplia gama de acrílicos acrílico profesional para pintar sobre cualquier superficie cuero también tenemos lo que son las vitracetas que es pintura para vidrio y bueno porque no recordar también lo que son aquellos pinceles que bueno nos han ayudado y nos han servido mucho y que es la línea black gold que también vamos a trabajar en esta ocasión con ellos si la verdad la empresa dinasti black gold siempre siempre nos da novedades para todo lo que son los artistas no solamente de méxico sino de todo américa latina europa y ahí van a poder conseguir todos los pinceles y yo creo que no se diga más amigas porque vamos a poner manos a trabajar la verdad es increíble para mí poder trabajar con ustedes y presentarles estos productos que se les van a gustar técnicas sencillas con la pincelada básica que es el estilo que siempre les he presentado y que vamos a seguir por esa misma línea este 2012 que les parece si comenzamos